Música Oh mazmorra Y me cago en... Que demonios otra vez Tío Pero será posible Y justo tenía que ser el Gil El que canceló Me cago en Buda Buenas a todos, aquí Riven De nuevo con Diosid Y de nuevo en la serie Road to Gold ¿Qué digo Road to Gold? Road to 90 Estaba viendo un poco mis capítulos de Road to Gold Con la PDW57 De hecho la tengo con la Vector K10 al final Y no con la PDW Pero bueno, aquí estamos de nuevo Como prometí Hoy sí que quiero enseñar la mazmorra Estaba pasando esto a cámara lenta Para enseñaros que estoy yendo hacia El entrenador de peletería Esto lo estoy grabando obviamente El mismo día que grabé el capítulo anterior Porque lo prometí Me fijé que no tenía por qué Bajar el volumen del juego Porque se escucha bastante bien Incluso así Y bueno, algo que hice fuera de cámara Y lo lamento Porque quería enseñaroslo Es que hice dos cueros ligeros Con los restos de cueros tropeados Y ahora tengo cuero ligero Amarillo Así que ya no me importa Tener que ir haciéndolo todo Ya puedo hacer otras cosas Y otra vez cancelan En serio tío No pueden cancelar todo el rato Hay que joderse En fin Que voy a ver si puedo aprender Algo distinto en peletería Pantalones de cuero cosidos a mano Eso tiene pinta de ser algo guay Vamos a ver que cosas Puedo hacer para subirme un poco de nivel Voy a subirme de nivel Haciendo cueros ligeros Porque creo que es lo más eficiente O sea, haciendo refuerzos Para armadura Ligeros Voy a llegar a 25 Y voy a ver si puedo aprender Algo distinto Sí Cinturón de cuero cosido a mano Vamos a aprender esto también Voy a hacer refuerzos Hasta que me salga en amarillo De hecho Porque así Creo que subiré bastante De nivel de De peletería Además tengo tanto Vale, ya estoy en amarillo Y sin embargo No puedo aprender nada nuevo Así que seguiré haciendo esto Hasta 35 Vamos a ver que tal Además tengo el perk De la guild Que básicamente me garantiza Un éxito Si o si Si estoy haciendo Un Un proyecto de profesión Que no tuviera Dificultad difícil Bueno, creo que no lo he explicado aún Por si alguien no lo sabe Las profesiones Tienen cuatro dificultades La difícil La mediana La fácil Y la nula Se diferencian por sus colores Obviamente Las difíciles Las que son naranjas Tienen un 100% De subirte al menos Un punto de habilidad Las medianas Las amarillas Tienen no sé cuánto por ciento Pero menos Y las verdes Casi nunca te suben habilidad En muy pocas ocasiones Y luego está el cuarto Que es el nulo Que es Cuando te salen en gris Que significa que no te van a subir Nunca Sin embargo Mi hermandad Club Cazador Asesino CCA Tiene una recompensa No una recompensa No una ventaja Que es Que es Que es Que es A ver Horas extra Aumenta la probabilidad De obtener un aumento De habilidad De los oficios Un 20% Lo cual significa que Por ejemplo Si esto tuviera un 50% Serían 70% Así que No, no creo que sean 50% Serían como 70% Ya de por sí Así que con esta Mejora son 90% Básicamente Si o si Voy a sacar Un más uno Voy a aprender esto De pellejo Ligero curtido No sé para qué sirve Aparentemente sirve Para hacer otras Oh Pellejos ligeros Sirve para hacer Otras armaduras Y voy a continuar Con esto hasta 40% Para ver si puedo Hacer algo Que me sirva Eh 37 38 Veis que sube Sí o sí 39 Y 40 A ver Jubón de cuero estampado Esto ya suena Como algo más interesante Eh Me mejora Sí, me mejoré Y bastante De hecho Necesito hilos burdos Para ello ¿Dónde puedo comprar Hilos burdos? Seguramente aquí mismo Eh No, aquí mismo no Aquí Hilo burdo Plam Ya tengo Un hilo burdo ¿Cuántos necesitaba? Cuatro Un, dos, tres Eh Así que voy a montar Mi primer Jubón Eh Mi primera armadura Hecha con Con mis propias manitas Más dos de aguante Vamos a ver Qué tal de bonita es Crear Crear todos Solo puedo crear uno He subido uno De nivel de habilidad Y voy a equipármelo Se liga Sí Precioso Es más feo Que Que la madre De este taurin Eh Voy a No voy a usar los refuerzos Probablemente Voy a vender todo esto Ah Esto en subasta Se vende por bastante No sé si subastarlo luego De hecho puedo subastarlo Sí porque tengo esto aquí Eh Voy a vender Esto sin embargo Esto, 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 esto Esto no lo voy a subastar Porque no me apetece Eh Espera ¿Cuál era esa espada? No Más una de espíritu Esto, esto Esto no lo vendo Porque lo voy a subastar Esto también lo voy a subastar Esto lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo Y la varita me la guardo Para el banco luego En fin Dije que voy a grabar esto Solo cuando Empiece la mazmorra Y sin embargo Aquí estoy Oh ¿Ahora nos falta un DPS? ¿En serio? Aquí estoy esperando Bueno Esperando no Sí Esperando a la mazmorra Y haciendo Toda clase de peletería Para poder Subir un poco O la profesión Pero bueno Creo que también es interesante Oh Eso no me subió Creo que también es interesante Ver cómo se suben las profesiones Y ahora lo tengo en verde Veis que este ya es nulo Lo tengo en verde Así que no sé si me vale la pena Seguir haciéndolo Creo que sí que vale la pena Al menos hasta 50 Porque Solo vale un cuero ligero Eso es un precio muy pequeño Eh A ver Me sube Me sube Tengo suerte Me sube Tengo suerte No me sube Me sube Y me sube Eso no suele pasar Oficial peletero A aprender Y seguiré haciendo esto Hasta obtener alguna receta nueva Me... No me sube Sí, me sube Me sube No me sube No me sube No me sube Veis que ya estoy en mala racha No me sube Me sube Me sube No, no me sube Me sube Y... Venga 55 igual a la mazmorra 55 igual a la mazmorra Venga Que sí Ya está Y ahora puedo aprender Estas dos cosas Y... Ir a la mazmorra Venga Sí y no Cuevas de los lamentos En serio Me ha tocado la mala Y bueno Quiero resetear los datos Sí Soy el oso Voy a coger las quests Eh... Quiere que mates a los nobles Sí, sí, sí Eh... Quiere que consigas 10 pellejos Y este quiere que reco... Eh... Recolectes 5 reptilias Que son plantas que hay por doquier Aquí estamos Voy a ver si... Estos ya están tanqueando Ahí tenemos a un DPS Que está fuera de combate Aparentemente Hemos matado a uno ya Así de rápido Creo que este... Esta sesión vamos... ¿Qué hace este de oso? Pero si yo soy el tanque Será idiota Tío A ver Eh... Eso Que creo que este capítulo Vamos a subir algún que otro nivel Como mínimo Porque... Aparte de que las mazmorras Ya dan mucha experiencia De por sí Además tenemos unas cuantas quests De mazmorra Que pueden llegar a ser bastante guays ¿Qué hace este? Agregando, en serio Tío, en serio Pero... Serán idiotas Venga Tengo que matar a este Aún no tengo muchas habilidades Así que no sé muy bien como... Como... Tanquear bien Eh... Me está escribiendo alguna Por Whatsapp Para variar Muy bien Espera ¿Puedo desollar a estos? ¿Puedo desollar a estos? No, no Sí que puedo desollar a estos Y los cabrones no los lootean Eh... Desollado Y venga Lootealo Lootealo, tío Que lo looteéis Cago en... ¿Por qué estáis agregando vosotros? No puléis Que estoy looteando a bichos yo Ay, madre mía Qué desastre Aunque bueno A estos niveles Tanquear tampoco es tan esencial Eh... La peña Este paso de lutear Serán cabrones A mí con lo mucho que me sirve Que luteen Pero nada La peña pasa En fin Hago muy poco daño Como podéis ver Soy el último en DPS Pero... Se me puede perdonar Porque soy el tanque Este tipo pasa de lutear Capullo Es un capullo Me caes mal Voy a ver si puedo cargarme Bueno, cargarme no Mantener el agro Básicamente en estos bichos Ya me lo están quitando Tendría que ponerme algún addon También para Contar el agro Que tienen los demás Eh... Seguro que hay algún mod ¿Por qué? Este tío está offline Tenemos que echarlo Eh... Esto ya está atacando Ahí Esto no me sirve Vale, ya están atacando Al boss Tío, en serio No me dan tiempo Para hacer nada Ahora estoy dormida Muy bien He ganado la capa No la quiero ¿Puedo devolverla? ¿Por mucho dinero o algo? Hay uno offline Ahí que se pasa Todo el día Haciendo tonterías Ahora es Que es para flipar Me gustaría echarlo La verdad Porque estamos haciéndolo En modo 4 Eh... Si eres la correcta ¿Eh? ¿Qué dice? Si eres la correcta No sé qué quiere decir Ese tío La verdad Me están matando Pero a saco El healer no está Haciendo nada De nada Eh... Hola Estoy diciendo que tiene mucho lag El tío No me lo creo Creo que está manqueando A propósito Hace 30 DPS Incluso yo casi hago tanto Ah bueno Sí que está lagreado Sí El pobre no puede ni moverse bien Vaya party me ha tocado Para empezar a tanquear Esto es la peor party Que me podía tocar Un heal que se pasa de listo Eh... Un DPS bueno ¿Vale? Un DPS que está ahí Eh... Con build de tanque encima Madre mía Y... Y yo ¿Qué queréis que le diga? Le di a NIT Porque necesito una bolsa grande ¿Quién no la quiere? Eh... Voy a ver si puedo desollar a este No puedo Porque no la han looteado Tenemos que expulsar a este AFK ¿Cómo que he fracasado? ¿En serio? Pues nada Eh... No podemos expulsar Que se va por donde Que se tire A ver Oh... Esta mazmorra era muy larga Ya no me acordaba ni como era ¿A dónde va este? ¿Por qué sigue para allá? Necesitamos un heal aquí Pero bueno Este está ahí avanzando A lo loco ¿Qué demonios hace este tío? En serio Al menos los cocodrilos estos No hacen mucho daño Pues nada No nos dejan expulsar a este Aparentemente Esperad 16 segundos más Esto no... Bueno, sí que me sirve De hecho No, es maya No me sirve ¿Qué digo? Voy a desollar a este Voy a desollar a este también La peña sigue avanzando sin mí Votar para expulsar AFK Aceptar La votación ha fracasado Pues nada No puedo expulsar a este ¿Por qué no? ¿Dónde está el resto del mundo? Vale, están ahí arriba Creo que faltan ya dos personas Y no cinco Y no una Vale, hay dos desconectados ahora Madre mía Qué desastre de... Qué desastre de todo Tengo que esperar 13 segundos Para intentar echar a este La peña está tanqueando Por su propia cuenta A mí no me espera ni dioks Pero bueno, es lo que hay Cuando la peña se pasa de pro Aunque en estos niveles En realidad no importa siquiera Porque es tan fácil Que vamos Aquí cualquiera puede tanquear Ya tengo unos cuantos pellejos Estropeados de estos Aparentemente no puedo Desollar a estos bichos O sí que puedo Lo que pasa es que no los han looteado Porque le toca a alguien Que no está aquí Voy a dar para expulsar A este al menos AFK Ha fracasado No puedo expulsar a nadie No me deje expulsar Esto es codicia Porque no me sirve de nada Y... Espero que louteen Porque sí De sueño ¿Necesidad? Bueno Supongo que lo necesita el tío Tenemos a dos AFK Somos tres personas Y nada Sigue fracasándose La votación para expulsarlo No sé por qué Nadie sabe por qué Pero así son las cosas Me parece súper curioso Es la primera vez que lo veo La verdad Nunca me salía este error Así porque sí Lo siento Sigo súper Súper resfriado Pero bueno Somos tres personas Básicamente Haciendo esta mazmorra El matarreyes Le saco del recount Oh Le he sacado el otro Sin querer Lo siento No puedo pillar mucho agro Porque El tipo este El tupo nano El pala Hace demasiado DPS No cuida su Esta Esta de hecho Me puede servir Voy a darle necesidad Solo por ganar algo A ver Quiero Pues nada No puedo Porque Los demás No le han dado aún Vamos a por ellos Entonces El botacino fracasado Vamos a matar al boss He ganado eso Sí señor Me gustaría tener alguna habilidad Que fuera AOE Daño de área Cofre grande Abollado Tiene buena pinta A ver si puedo conseguir Luego Menos mantengo el agro A veces La mayor parte del tiempo Lo mantiene el pala Sin embargo No puedo expulsar a este A ver si puedo expulsar a este Aleluya Hemos expulsado a uno al menos Sí Buscaron alguno Malditos mocos Que me impiden respirar bien Por eso suena tan raro Por cierto Sí Muy bien Estoy stuneado Sí Es un desastre Ser un tanque De estos niveles De verdad Tenía que haber esperado El nivel 20 Al menos Una mano Probería Al aceptar Pues no sé qué No sé cuántos No sé si me sirve Bastante bonito Vale la codicia Oh Me ha tocado Pues voy a usarlo Entonces Si me ha tocado Voy a usarlo Voy a usar los Los zapatos estos Me mejoran ligeramente Y voy a usar la masa Aunque no me da guante Pero bueno A estos niveles No importa mucho Voy a usar Mi desuello En este bicho Y ahora creo que Tenemos que No Subiendo por aquí Para llegar a este boss Lord Cobran Que es el Lord de las cobras Voy a intentar Eh Trece segundos Quedan para intentar Expulsar a ese tipo Pues na Espero poder expulsarlo Entonces Porque ahora mismo Ahora mismo somos Tres personas Y no creo que Seamos más Próximamente A menos que Podamos expulsarlos A estos bichos Lengua bífida Eh Eh Expulsar No está Aceptar Ha fracasado No podemos expulsar a ese tío Tiene inmunidad o algo En serio ¿Cómo ha podido entrar Un tío desconectado A la mazmorra Y encima tener inmunidad Al ser expulsado? Yo no me lo explico La verdad No me lo explico Para nada Pues nada Toca seguir matando En modo 3 A ver si se conecta a alguien Eh Con un DPS adicional Esto sería mucho más fácil Me han desconectado a mí Yo flipo ¿Qué le pasa al bobo hoy? Esta noche está muy loco Creo que van a poner El parche 5.3 pronto Así que Está loqueando bastante A mí me había lagueado Hoy Por la tarde De hecho Me había llegado A 7.000 Milisegundos O sea 7 segundos de lag Eso es un montonazo Increíble No sé por qué ocurrió Nunca Nunca lo descubrí Simplemente ocurrió Me ha echado a mí del wow Eh Voy a Besollar a este también Cuero estropeado Espera Cuero medio Ahora tengo cuero medio Sí Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin hemos echado A este cabrón Es que hay que tener Una cara durísima Para entrar a una mazmorra Y estar desconectado Mientras lo haces Ahora si se unen Dos personas más Que maldita sea Solo queremos dos DPS Ni que fueran dos healers O dos tanques Eh no No puedo usarlo Ni quiero A ver ¿Quién eres tú? Tú me he dado el colmillo Vas a morir Tú me he dado el colmillo Estoy a punto de subir el nivel De hecho Me estoy fijando Eh Dije en el vídeo anterior Que no me interesaba Hacer un vídeo Súper largo Sin embargo Aquí aparentemente Tendré que hacerlo Codicia Estamos en cola del buscador Por fin Eh Ah sí Dos DPS Hola Me sale lo de DBM ahora Espero que estos sean Más decentes Que los que había antes Uno ni siquiera estaba Y el otro está Muerto de lag O algo así Un 6 de espíritu Desencantar Aunque este nivel No me dio desencantar No sirve de mucho Quiero deshollar esto ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo deshollar esto? Por fa Venga Déjame deshollar esto Le diré compartir las quests Con estos tipos Por si no las tienen Voy a compartirla Eh Compartirla Y compartirla Está ocupado Pues Te quedas sin Quest Estos tipos avanzan sin mí No hacen nada O sea Hacen demasiado Yo no hago nada 108 de sueño Sí que he subido la habilidad hoy Sí Y eso que soy un misero nivel 17 Alguien está consiguiendo Las reptilias Que quiero yo Pero bueno Ya las conseguiré Yo creo que es suficiente Para tres personas aquí O algo así Así que no me preocupa mucho Mantengo un poco de agro Eso no está tan mal Escudo bruto del mono Es bonito el escudo Pero yo no puedo usar escudos Esto me mejora De hecho Maldita sea ¿Y yo qué Me había hecho Recientemente Mi Mi armadura Ya sé que esta gente Espera que yo lo haga todo rápido Pero es que Yo no estoy nada Acostumbrado a ser un tanque Además Estoy desollando Todo por mi camino No debería hacerlo Porque si no Pierdo mucho tiempo Aparentemente Tengo casi mil vidas ya Voy a equiparme este jugón A ver si así Soy un poco más potente Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está el jugón? Aquí No puedo Porque están en combate Estos tíos no se esperan Nada ¿De ninja? ¿Cómo que de ninja? Ese cosa me sirve Cuatro aguante Me mejora tío De ninja dice Madre mía Por si alguien no lo sabe Los ninjas Son personas que Lootean Le dan la necesidad Solo para Para ganar dinero Por un objeto De siete plata Te pones así Y soy un nivel Dieciocho ya Vaya Hemos subido un nivel Ya tenemos nuestra Primera bronca En el En el Wow Si Por un objeto De siete plata Tengo que Ninjear Claro que si Entonces No me llames Ninja Vaya gentuza Lo que tú digas Lo que tú digas campeón Ahí está Ignore y punto Vale Más fácil Es lo que hay que hacer Si alguien Nos molesta No os pongáis A insultar a nadie Ni Tengáis broncas Solo acabaréis Quedando mal Y ya está Este por ejemplo No sabía que lo estoy grabando Ahora al menos Unas cien o doscientas personas Verán que el tío Llama ninja Una persona que simplemente Le da need Un objeto que le mejora Ya habéis visto todos Que me mejora Aunque sea poco Pero vamos Estos niveles Dos puntos son bastantes Esto no me sirve No voy a ninjaarlo Que se lo quede él si quiere Pero vamos Como para Llamar ninja Por un objeto de siete plata Eso es la primera vez Que lo veo la verdad Es muy triste